Bueno, pues yo soy coleccionista, claro, todo esto va de coleccionista, soy coleccionista de colecciones. O sea, quien tiene una colección, yo colecciono la colección que él colecciona. Como no, como al coleccionar ellos las colecciones lo coleccionan, yo coleccionando todas las colecciones que han coleccionado, colecciono más colecciones que coleccionan colecciones que yo no colecciono. Y por eso no me gustan las torrijas. Bueno, también colecciono catetos, como se ve. Este es un guareal cateto, es guare, 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 cateto impresionante. Preséntese usted mismo, cateto. Cirilo Buero, pa' Seviles. Cirilo qué? Cirilo Buero, a Bueno, pa' Seviles. A todos ustedes, a ella más, claro. ¿Usted qué es? Prefección, dice usted, ¿no? Prefección. De prefección, cabrero. ¿Cómo qué? Cabrero. Pues está usted cabreado tampoco para que se pongan... Cabrero, que tengo cabras. Ah, ¿cuántas cabras tiene usted? Pues ahora mismo tengo 147 cabras. Ya sabe que donde hay cabras, pues está... ¿Quién? El otro. No, no caigo, ¿no? ¿Quién es el otro? Obre, está las cabras y el que va con las cabras. Ah, ¿usted? ¿Qué? Ah, no. Es que el otro. Ah, el otro. El otro. Ah, el otro. El otro. Pues vamos a ver, vamos a ver. La leche que le han dado. Si empezamos la vuelta, ya vamos a dejarlo, ¿no? La leche que le han dado las cabras. ¡Ah, las cabras! Claro. Bueno, tengo de diferentes tipos. Está la... La edovigis. 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 La llamo yo la edovigis. Esa me da 3 litros y chorreón. Un poquito más. Sí, o sea, el chorreón. Ya sabe usted que la parte del chorreón... La pone lo perdido, hombre. Luego tengo la pantujilla. ¡Anda, canta, canta ella! No, esta no, no. Esta anda. Ah, no. La pantujilla, esta siempre da lo mismo. Siete litros y medio. Y luego tengo la que me da peor que esa. No es buena la que me da, que no... Que esa es la Julia. Pues venda usted a la Julia. No, si la vendería pronto, sí, pero no... Es que la Julia es mi mujer. Ahí no la... Y ahí no, ahí no. Bueno, y lo curioso del cateto este, que es precisamente por eso los colecciono yo, es que es un cateto intelectual. Que no es el cateto, no. Sabe. Sabe, está situado. Una demostración, un cateto. Digo que ya me van a dar el sillón en la Real Academia de la Lengua. Y el sillón Z. De cebollo. De zoquete. Algunos de chile llor. Y ya me dice que... Un soneto me manda a hacer violante... Atentos. Y en mi vida me visto en tal aprieto. Ahí. Catorce versos dicen que soneto. Burla burlando, van los tres delante. Que no, que no, que no, que no se... Cuando, cuando, cuando se vean... Ah, tenía la medicina de esto. Las manos no se ponen por rodean, Dios. Usted cuando a mí, a los bolsillos aquí, pues cuando... ¿Usted ha visto una cabra metes en la... Pues como trucas, a la vi a los bolsillos a esto. Y le advierto... Que esto no se hace. ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.